Música Hasta el mirador del Santuario Nacional de Maipú asistió al alcalde Cristian Vitori para premiar y agradecer a las empresas de la comuna que colaboraron con acciones sociales. El día que reconocemos a nuestras empresas, a nuestras microempresas que trabajan permanentemente con nuestra oficina municipal de intervención laboral, OMIL, es el día del reconocimiento anual precisamente a las empresas que generan a través de nosotros distintas oportunidades laborales para nuestros vecinos y que mejor y feliz nos sentimos nosotros cuando las empresas nos entregan su confianza para poder ayudar a la búsqueda del recurso humano que necesitan nuestras empresas. Esta actividad tiene como objetivo principal rendir un homenaje a las empresas que se han preocupado de generar mejores oportunidades de trabajo. Es tremendamente importante puesto que es un reconocimiento a quienes generan los puestos de trabajo para nuestros vecinos. Para nosotros es fundamental hacer este reconocimiento, agradecerles la confianza en nuestra OMIL y la posibilidad de generar empleos para nuestros vecinos. Nosotros que trabajamos con la OMIL en cada uno de los municipios, indudablemente que esta alianza estratégica que tiene enlazo OMIL con las empresas, para nosotros son muy importantes. Además en el lugar se realizó un convenio entre la Municipalidad de Maipú y el Banco Estado para fortalecer las microempresas de la comuna. En el quehacer del desarrollo productivo local intervienen muchas entidades, por cierto la Municipalidad, las empresas, las microempresas, las organizaciones también de empresas y también evidentemente entidades como Banco Estado, microempresas, que también nos ayudan y nos colaboran y nos proporcionan herramientas para poder desarrollar sobre todo el sector microempresarial y de emprendedores. Permite seguir acercando a nuestros potenciales clientes y sobre todo brindar todo lo que el banco tiene y poder mostrar todo lo que el banco tiene a la comunidad y a nuestros potenciales clientes. Con esta iniciativa Maipú premia y agradece a quienes brindan mayores oportunidades laborales y sociales para su comunidad.